Vas para allá, claro que si, pensaste que te ibas a salvar Freezer, pero no, solo porque eres de piña y te pareces a mi, quien es la imitación, soy yo o es el, adivinaron, la imitación es el, porque si Habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y el dia de ayer subí un video de Dragon Ball, que comenzó con la semana de Dragon Ball, porque yo les dije el fin de semana, que toda esta semana iba a ser semana de Dragon Ball Y todo, todos los días iba a estar subiendo uno, dos o tres videos diarios de Dragon Ball Xenoverse, ¿para qué? Pues para seguir descubriendo secretillos que tiene la nueva DLC de Dragon Ball Xenoverse, la DLC 3 Y miren, aquí está Trunks, digo, aquí está Goten, que si, está Trunks, pero también está Goten, Trunks y Goten al mismo tiempo Bueno, pues vamos a continuar con este nuevo gameplay, pero antes, fíjense que ya no me gustó esta ropa, ya no me gustó esta ropa y se me ocurrió, no sé que piensen ustedes, pero a mi se me ocurrió Cambiarla al revés, al revés, sí, al revés, la parte superior ponérmela de GT y la parte inferior ponérmela de... Así, andale, que bonito, que bonito se ve, ponérmela así... Eso, andale, y esta, de GT, aquí está la de GT, caray, ya me quedaron rabones mis pantalones Bueno, así ya no parezco tanto... tanto un cholo Ya me quedaron rabones mis pantalones, ¿qué pasó? Bueno, vamos a decir que llevé a la tintorería o llevé a la lavandería mis pantalones Y me los encogieron, sin querer, sin querer queriendo, ¿saben? Me los encogieron Voy a probar, el día de hoy quiero probar en un combate libre a Freezer A este Freezer de acá Que es el Freezer dorado o el Golden Freezer O Freezer de piña, como ya le digo, es el Freezer de piña Pero vamos a hacer un combate especial, ¿saben? Este va a ser un combate muy especial porque va a ser combate de Freezer Contra Freezer Freezer contra Freezer Así, ese va a ser el combate Primero, vamos a aclararlo en lucha a Freezer Y después, utilizaré a Freezer para ver qué tan chido pelea Para ver qué tan chido peleó con el Freezer A ver si puedo descubrir sus combos ¡Vas para allá! Claro que sí, pensaste que te ibas a salvar Freezer Pero no, solo porque eres de piña y te pareces a mí ¿Quién es la imitación? ¿Soy yo o es él? Adivinaron La imitación es él ¿Por qué? Sí, la imitación es él Yo ya existía desde antes De hecho, fíjense Vean el tamaño Vean la estatura Yo soy más alto que él Yo soy más alto que... ¡Oh! 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 ¡Uy! Su ataque está... Su ataque está largo, ¿eh? Su ataque está largo Bueno, yo también tengo uno bien bonito Mira ¡Uh! ¿Qué te parece? ¡Ah, caray! ¿A dónde se fue Freezer? ¿Qué onda con este Freezer? Bueno, si se fijan Yo soy más alto que Freezer Lo que significaría, lógicamente Que soy más grande que Freezer En cuanto... En cuanto a edad, ¿no? En cuanto a edad Soy más grande que Freezer Por lo que soy su mayor Y la transformación que hizo Freezer Es una vil copia de la mía Es una vil copia Además, mírenme Yo soy más fuerte que él A Legua se ve que soy más fuerte que él Derrotado en cuanto En un minuto con seis segundos Y eso porque... Porque no le eché ganas Pero si no... Bueno A lo mejor Le pude haber ganado antes Pero... En fin No da mucha batalla ese Freezer En cuanto a combate libre A lo mejor en alguna secundaria En una misión secundaria Ya estará más acá Pero vean, está fuerte, eh Tiene muchísimo... Tiene muchísimo ki Salud También tiene mucha Y su ataque Está más inclinado A las ráfagas ki Que al ataque... Al ataque básico Pero aún así Tiene bastante ataque básico Igual no más que Goku No, sí Tiene lo mismo Tiene más que Goku Tiene un poquitito más de ataque básico que Goku Y tiene más poder de ráfaga aquí Que el mismísimo Goku Pero Goku tiene mucha más salud Y mucha más resistencia Vamos a agarrar a Freezer Ah, caray Freezer contra Freezer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno Vamos a cargarlo Freezer contra Freezer La idea aquí Es probarlo con alguien de su calibre ¿Y quién mejor de su calibre? ¿Qué el mismísimo Freezer? ¡El mismísimo Freezer! Sí Y mira, para la musiquita que me ponen, eh Para la musiquita que me ponen Igual y no se alcanza a escuchar acá muy chido Que digamos... ¡Oh! Se la apliqué ¡Oh! ¡Órale! Vamos a hacer los combos de Freezer Estos combos sí los sé hacer Estos combos sí los... ¿Por qué? Yo también tengo un Freezer Pelas, 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 pelas Ah Ah Bueno Vamos a hacerle el ulti ¡Uh! Pelas Uno Dos, dos, dos Uh, 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 uh Bueno El otro Freezer no me está dando demasiada batalla Que digamos Igual si hubiera una forma de aumentarle el nivel de pelea al otro Freezer Se lo aumentaría No sé si lo haya, creo que no lo hay Pero si lo hubiera, créanme que se lo aumentaría para calarlo un poquito mejor Vamos para acá Vamos para acá ¡Pelas! ¡Uh, uh! Ah, caray No, espérate Espérate Dije pelas, pero en realidad me la estaban aplicando a mí ¿Qué pasó Freezer? Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo No, nada de eso ¡Nada de eso! ¡Uy! Me empató el Freezer De volada, eh De volada me empató Bueno Bueno, ya basta de jueguitos ¡Uh! Adiós, 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 adiós Te llegó la hora, mon Te llegó la hora Ahora sí te cargó el payaso Por andar Delatoso Por andar delatoso Un combo más Y peló ¡Listo! Me quiso empatar Se dieron cuenta Se dieron cuenta Al final Me quiso empatar El desgraciado Pero no No se lo permití No se lo permití Y bueno Probado con uno de su calibre Igual le me dio un poquito De bronca ¡Pero! ¡Pero! No volverá a pasar Igual ya lo voy a probar Con alguien Fuerte Oye, este wey Si este Builds están Debiluchos Están debiluchos Vamos a probarlo Con A ver los dragones Nah, los dragones Están debiluchos Vamos a probarlo Con el mismísimo Cucú Con el mismísimo Cucú Y esta va a ser La prueba definitiva Para este Freezer ¿Dónde lo hacemos? Vamos a poner Uno aleatorio Otro aleatorio Otro aleatorio No, esta está bien Esta misión me gusta Porque se ve Tristezona Como para este tipo De combates Como para este Tipo De combates Golden Freeza Golden Freeza Golden Freeza Vamos a subirle un poquito Más a la musiquita Porque creo Creo Pareceme Que ustedes no alcanzan A escuchar la musiquita Entonces Algo así Algo así Nada más Para que ustedes También alcancen A escuchar la musiquita Y se den cuenta Del suspenso Que hay aquí Nombre Nombre Akari Akari Espérate Goku Espérate Goku Espérate Estaba cargando Oye ¿Por qué no tiene sangre Este Goku? ¿Por qué no? Ay pues es que no le estoy apuntando Como bate Ah carajo Ah carajo Con este Goku Ah para Goku Ah para Goku Que tenemos aquí Pelas Goku Ah carajo No pues este Goku Ya se puso las pilas Oh mira Este Freezer No lanza Podercitos Como yo Los lanza Diferentes Los lanza Diferentes A los míos Bueno Ya basta Ya basta de jueguitos Vamos a A palear A Goku A palear A Goku Pum 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 Ay que Oh Oye Ese no lo había hecho No me acuerdo Haberlo hecho Pum 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 Tengo más poder De rafaga Aquí que Goku Así que Esa Va a ser Mi ventaja Esa Va a ser Mi ventaja La rafaga Aquí Uy 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 Lo bueno Es que este Goku Ya no se puede Volver a transformar Pero ya se enojó Ya no le puedo pegar Ya en este punto Uy Ya en este punto Ya no le puedo pegar Mira Le tengo que bajar La resistencia Y si no le bajo La resistencia No le puedo hacer Ni más Bueno Bueno Entonces Tendré que aprovecharme Y Empezar a spamearlo Porque si no No le voy a poder ganar Pelas Adiós Hijo de su Hijo de su Hijo de su Goku Hijo de su Goku Vas 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 Pégale 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 Ese mérito fue Ese mérito fue Hijo 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 De la mañana Hijo de la mañana No me vas a ganar Goku No No me vas a ganar Yo sé que quieres aplicar La misma que el otro Freezer Pero mira Pum Así Termino Este combate Quiso Aplicar La misma que el otro Freezer Y quererme Empatar al final Y aunque esta batalla Duró un poquito más Pero En definitiva En definitiva Si te quieres defender Con Freezer Tu única ventaja Son las Ráfagas Baja Baja mucha más sangre Con ataques básicos Y con Ráfagas Aquí también baja Bastante Bastante sangre Y a lo mejor No tanto como Freezer Pero también Baja bastante sangre Saben una de las cosas Que quiero hacer también Es desbloquear ya La siguiente práctica Con Goku Para obtener Las demás técnicas Pero eso lo haremos En el siguiente En el siguiente gameplay No en el siguiente capítulo Porque estos ya no son capítulos Ya son gameplays En el siguiente gameplay Que tal vez Lo suba más tarde Después de que este video Lo estén viendo Tal vez lo suba Por la noche O no sé Así que estén al pendiente Porque no solamente Estaré subiendo De un video A veces voy a estar subiendo De a dos O de a tres videos Durante todo el día Así que estén atentos Espero que les haya gustado El video Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Y yo me despido Nos vemos la próxima ¡Ciao! ¿Qué onda Goku? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la vida?